La región antes que llegara a Lúquer es una región muy pobre, pero ha venido el proyecto acá y le ha dado una vuelta a esto. Colombia tiene un rincón muy hermoso, este Urabá antioqueño. Anteriormente la gente no quería invertir en el campo, la gente no quería tener nada que ver con esta región. Pero a través del proyecto cambió mucho. Nosotros fuimos los primeros en llegar a esta tierra. Acá no había nada. Al no haber nada, ¿qué nos propusimos? Construir todo. No pensando en nosotros, pensando en nuestros hijos. Antes esto era muy difícil por acá. No se conseguía trabajo, no se conseguía empleo. La gente sobrevivía de los porcos que producían. Nuestros niños, nuestros hijos, tenían que ir a estudiar muy lejos. Era un riesgo para ellos. Nos propusimos a que vamos a hacer una escuela acá. El niño que menos caminaba, caminaba una hora. Este nuevo trabajo ha hecho que la región tenga nueva vida. Antes en la finca eran pocos los trabajadores porque era una finca ganadera. Y a partir de que llegó Casa Lúquer, ya el trabajo aumentó, ya la región, la gente ha mejorado su calidad de vida. Y esto se está transmitiendo a los estudiantes. La violencia afectó mucho las relaciones entre familias. Porque la violencia le inculcaba a uno, es que esto tiene que ser así como a lo macho. Y no había diálogo. El diálogo es el que rompe toda diferencia. Sentir amor es algo constructivo. Porque si yo tengo amor por mi hijo, yo hago que mi hijo progrese. Dios envió a su hijo y su hijo nos ha de llevar a su Padre Celestial. Aquí ninguna empresa se había atrevido a entrar a la región. El Rosario es un proyecto de 550 hectáreas de sistema agroforestal. Como nuestro principal producto es el cacao. Cacao es un fruto que nos va a producir durante 20 años. 20 años que le hemos dado de futuro a la comunidad. Este proyecto de cacao es un proyecto inmenso y ambicioso. ¿Por qué? Porque esto le ha generado vida a mucha gente. Y ahora por esto yo puedo visionar, yo puedo planificarme. Ahora pensamos en 2, 15, hasta 20, 30 años. Más de cacao que duran 35, 40 años produciendo. Y pensamos en las generaciones nuevas. Si hay oportunidades, sí le podemos quitar jóvenes a la guerra. Como en el caso de Marlo. Yo el lunes ya me iba para la guerra a trabajar con grupos violentos. Pero me llamaron de esta finca y mi vida cambió totalmente. Pues la vida mía hubiera sido bastante oscura. Porque imagínense, uno allá no tiene salida, ya uno se mete para allá y ya. Y él ahora tiene mucho que contar porque en cambio fue total. Yo fui el encargado de medir toda esta finca con un GPS. Y antes no se había ni manejado un computador. O sea, uno lo que se propone hacer, lo hace. O sea, uno no es mirar siempre a quien presente, sino en mañana. Ya vemos el perfil de la vida de otra forma. Porque la incertidumbre es la que no deja que la gente se proyecte. Yo ahora veo a mi papá muy motivado. Hasta yo retomé la educación porque el proyecto, como es un proyecto tan grande, ha tenido que crear vías, abrir vías nuevas. Y esas vías nos han beneficiado a nosotros, las comunidades. Ahora puedo ir con mi moto a estudiar los domingos. Antes yo pensé que yo no podía salir adelante. Ya yo veo que mis hijos pueden ser profesionales. Ha sido increíble el cambio que le he visto a los niños. Ahora los niños te abrazan, los niños te miran, te participan. Ahora hay más amor, más afecto, más dedicación al hijo. Para los niños, para nuestros hijos, nuestros nietos, la cultura va a ser diferente. Cuando ellos ya se hable de violencia, va a ser historia. Gracias. 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 Gracias.